Música Cordial saludo para todos Con este video identificara el teorema fundamental del cálculo Partamos de una función Entonces vamos a establecer por ejemplo la función f de x Representamos su derivada La derivada La representamos como f' de x Y representamos a su vez Su antiderivada Como f mayúscula de x Ahora, el teorema fundamental del cálculo es lo que me hace relacionar Las integrales con las antiderivadas Recordemos a su vez el concepto de integral Que es la integral de una función desde a hasta b De la función f de x Es igual al límite Cuando n tiende a infinitos Donde n es el número de rectángulos Desde la sumatoria Desde igual a 1 hasta n De f de x Por delta de x Este sería el concepto de integral Entonces ahora el teorema fundamental del cálculo Me lo relaciona a las integrales con la antiderivada Me establece Que la integral desde a hasta b De f de x de x Es igual a la antiderivada De la función x Evaluada en b Menos la antiderivada De la función f de x Evaluada en a Por ejemplo Si nos piden que determine la integral De 2x a la 3 Con respecto a x Desde 1 hasta 2 Por ejemplo Listo Entonces Me quedaría La antiderivada de 2x a la 3 Sería sumarle 1 al exponente Y por el mismo me quedaría 2x a la 4 Sobre 4 Evaluado Desde 1 hasta 2 Es mejor simplificar la expresión Antes de reemplazar los valores Entonces aquí reemplazaríamos Perdón Simplificaríamos el 2 Este 2 se cancela con el 2 de acá Con el 2 de acá Que me quedaría X a la 4 Sobre 2 Evaluado De 1 a 2 Entonces Simplemente Reemplazamos Primero X por el valor de 2 Y le restamos X Reemplazándolo por el valor de 1 Siendo este El valor de b O el valor final 2 Y siendo 1 El valor inicial En este caso me quedaría 2 a la 4 Sobre 2 Menos 1 a la 4 Sobre 2 Si operamos aquí 2 a la 4 Me da 16 Y dividido de 2 Me da 8 Entonces me daría aquí El primer término Me daría 8 Y acá Me quedaría 1 a la 4 Me seguiría dando 1 Dividido de 2.5 O sea En otras palabras Esto sería Menos .5 Menos 1 medio Y si interpretamos Y lo interpretamos Como un número racional Esta Es lo mismo que tener 16 medios Menos 1 medio Me daría 15 medios Ahora La respuesta sería 15 medios Como estamos hablando De integral Y recuerden que Lo que hallamos Es el área Bajo la curva La respuesta sería 15 medios De unidades cuadradas Alcaldía de Medellín Cuenta con vos